El Ayuntamiento de Torremolinos, a través del Área de Juventud, ha puesto en marcha una serie de talleres dirigidos al alumnado de secundaria del municipio para concienciar sobre el sexismo y el racismo y trabajar aspectos de desarrollo personal a través del teatro y los juegos. El concejal David Tejeiro ha presentado esta mañana, junto a Almudena Molina García, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Málaga, este proyecto que forma parte de la programación de actividades del área para el próximo año. Consisten una serie de talleres de prevención del sexismo y el racismo en las aulas, en concreto en las aulas de los tres centros de secundaria que tenemos en Torremolinos. Creemos que siempre la educación ha sido una herramienta de transformación social importantísima, las sociedades educadas, las sociedades con acceso a la cultura, con acceso a la tolerancia, sociedades mejores en el futuro. Es una inversión importantísima que no debería caer nunca en el olvido y más en estos tiempos un poco grises que corren en parte de Europa y en parte de Estados Unidos. Una de las cosas que quizá aporte el proyecto es el punto de vista interseccional desde el que vamos a trabajar, pues teniendo en cuenta que bueno, que el racismo y el sexismo es algo que atraviesa en este momento nuestra cultura y que es absolutamente imprescindible atajar siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Pues como al final son dos temas que si los trabajamos de manera individual, pues van a tener un efecto. El primero de los tres talleres propuestos se titula Ni rosa ni negro y está orientado a la formación en valores que promuevan una sociedad más justa, equitativa, libre de desigualdades y estereotipos sexistas y racistas entre las y los jóvenes. En este caso, el área de juventud cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga, que está haciendo un esfuerzo importantísimo en este sentido, valorado también recíprocamente. Tenemos que poner en valor que Torremolino y el área de juventud ha sido un equipo de gobierno que ha aceptado con un interés, unas ganas y un cariño el proyecto que de verdad es digno de nombrar.